De esta mazula pa' arriba de la sierra de Durango Se internó Ramón Quintana cuando tenía 12 años Había bancado a su padre, se enseñó a matar temprano Nacho Chaide se encontraba junto con unos amigos En una larga encerrona, muy a gusto y muy tranquilos Haciendo buenos negocios, cuando nos sorprende un niño ¿Quién de todos los presentes me puede hacer un favor? Porque sé que estoy entre hombres, me surten de un buen tirón Que me preste una pistola, no olvidaré la atención Vengo de ver a Gilberto, el que me mató a mi padre Esta es la KZ-4 y no quiero que se escape Breve aquí está mi pistola, se lo dijo Nacho Chaide Usted es el señor Gilberto, usted me mató a mi padre Yo soy hijo de ese quien, ¿te acuerdas que no nacíaste? Vengo a cobrar lo que debes Un día tenía que encontrarte La pistola que le dieron, Chaide la traigo educada Y con el valor del niño, la muerte estaba invitada Al presenciar la venganza que el plebe tenía planeada Amén Láser